Ella, ey, se descontrola, ya, ya Dice, ey, que no le mola, uh, uh Ella es un angora, ey, un gata Pero no lo ha Y ella miente, pero siempre Busca mil excusas para estar presente Indecente, inconsciente De lo que pueda pasar De repente, aparece, ya Tan segura como una serpiente Los vecinos se preguntan dónde va Ya murmuran que la noche nunca está Y no le gusta que le pregunten De dónde viene y pa' dónde va Si le resulta una conquista No se le quita del Instagram Por eso cuando cae la noche Ella, ey, se descontrola, ya, ya Dice, ey, que no le mola, uh, uh Ella es un angora, ey, un gata Pero no lo ha Pero no lo ha Ella ya no ama, ya no cree en amores Para que llore, ella prefiere otros que lloren Ahora se satispa se rompiendo los corazones Ya no vive de ilusiones Ahora prefiere el money, money Sale pa' la calle, suelta, suelta Dice que no y pero siempre se va Y pa' la calle, pa' le parir la seguridad De su cuerpo la hace delumbrar una vez más Sale pa' la calle, suelta, suelta Dice que no y pero siempre se va Y pa' la calle, pa' le parir la seguridad De su cuerpo la hace delumbrar una vez más Los vecinos se preguntan dónde va Ya murmuran que la noche nunca está Y ella miente, pero siempre busca mil excusas para estar presente Indecente, inconsciente, de lo que pueda pasar Ella se descontrola Dice que no le mola, uh, uh Ella es un angora, hey Un gata, pero no lo ha Pero no lo ha Yo soy Paul En la cápsula A la cápsula La cápsula récord Y una les more, eh Pa' que te enamores, yeah Dímelo Brian No, 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 yeah No, 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 no La cápsula récord No, 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 no Gracias por ver el video.